Hola gente amiga, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas muy importantes para saber a la hora de tocar el guitarrón. Primero, esto no es un guitarrón, es una guitarra hecha de guitarrón y se hace de manera muy fácil. Compramos una cuerda, una séptima o una novena, esta es una novena, a mí me gusta más la novena porque es un poco más dura. La séptima a veces necesitamos, sí, de tener un guitarrón porque va a tener mayor distancia del puente a la secuela, lo que va a provocar que sí esté un poco más tensa. En guitarra, o sea, si transformamos una guitarra a guitarrón, como es de este caso, yo les aconsejo comprar una novena. Así que bueno, del encordado de guitarra lo que hacemos va a ser descartar la primera cuerda, incluir la novena y la novena va a pasar a ser nuestra sexta, la sexta de guitarra va a pasar a ser la quinta y así sucesivamente. En el guitarrón en realidad existen varias afinaciones posibles, pero en música argentina, fundamentalmente en el tango, se utiliza una afinación que es la de sí. Y consiste básica y sencillamente en respetar las mismas distancias interválicas que tiene la afinación de la guitarra, pero partiendo de sí. Entonces, nuestra cuerda sexta, la más grave, está afinada en sí, nuestra quinta en mi, cuarta en la, tercera en re, segunda en fa sostenido, y la primera en sí. Repasando. Si, mi, la, re, fa sostenido, y nuevamente sí. Principalmente lo vamos a usar para ampliar nuestro registro en el sector grave, y lo vamos a utilizar principalmente en el acompañamiento, ¿sí? Aunque también podemos utilizarlo para hacer algunos bordoneos y también para conducir algunos bajos, ¿sí? Bueno, entonces, como la afinación del guitarrón respeta y sigue la misma lógica interválica que en la guitarra, los acordes los podemos formar de la misma manera, ¿sí? Pero nuestros acordes van a estar sonando una cuarta más grave, ¿sí? Entonces, cuarta porque en guitarra acá tenemos un mi, y en el guitarrón tenemos un si más grave. Entonces, mi, re, do, si. Una cuarta descendente más grave suena esta cuarta, ¿sí? Como decía, la lógica del armado de los acordes es la misma. Entonces, este acorde que en guitarra es un mi, en el guitarrón es un si mayor, ¿sí? Así también, si hacemos una pequeña escala, en esta escala, si bien respeta la posición, lo que conocemos nosotros como escala de mi mayor, en el guitarrón, en realidad el sonido real es el sonido de si, escala de si mayor. Luego de pensar esto como mi mayor, sabemos que igual el sonido real es si, pero lo vamos a pensar como mi, lo único que hacemos es tocar, como si toquemos en mi, y va a funcionar todo de manera muy, muy bien. Para que esto quede clarito, les he preparado un ejemplo, que el señor Carlos Gardel nos va a ayudar en esto, y voy a acompañar el tango, melodía de arrabal. Primero lo voy a acompañar en guitarra, en la tonalidad de si menor, para que veamos bien cuáles son los acordes, y luego lo voy a acompañar también en el guitarrón. Bueno, lo estoy acompañando, cuando esté tocando el guitarrón, voy a pensar en mi menor, pero el sonido real es si menor. ¿Sí? Si esto no queda claro, ahora... Barrio plateado por la luna, rumor de pilonga, de toda su fortuna, hay un cuello que resonda, en la corta de mi tonga, mientras que una femena, linda como una fea, de espera coqueta, bajo la sienta luz de un parón, barrio... Barrio plateado por la luna, rumor de pilonga, de toda su fortuna, hay un cuello que resonda, en la corta de mi tonga, mientras que una femena, linda como una fea, de espera coqueta, bajo la sienta luz de un parón, barrio... barrio... También les propongo escuchar o explorar una posibilidad más, además del acompañamiento, propiamente dicho, que es hacer unas líneas de bajo. Barrio plateado por la luna, rumor de pilonga, en la corta de mi tonga, en la corta de mi tonga, de toda su fortuna, hay un cuello que resonda, en la corta de mi tonga, mientras que una femena, linda como una fea, de espera coqueta, bajo la sienta luz de un parón, barrio... Me gustaría comentarles una cosita más, con respecto a este instrumento, que si bien vimos cómo funciona, y cuál es su mecánica, también lo que aconsejo es estudiarlo mucho, porque para que logremos un buen sonido, y fundamentalmente para que logremos probar cuáles son los acordes, y las conducciones que funcionan bien y rinden bien. Un pequeño consejo que les dejo, y esto es algo subjetivo, es algo que a mí me gusta en el guitarrón, es que los acordes sean acordes criadas, y a lo sumo una séptima dominante, como habrán visto en el ejemplo de melodía arrabal. Trato de no usar, de hecho, no uso acordes con séptima, no uso, obviamente, acordes con novena ni ninguna extensión. Solamente los acordes triadas, y como les dije, al menos en el quinto grado, a veces la séptima, eso sí. Pero, al ser un instrumento grave, cuando uno quiere poner mucho condimento a los acordes, en el guitarrón se desvirtúa. Si no me creen, pruebenlo, y verán que seguramente les va a pasar esto. No olviden de suscribirse, que pronto voy a estar subiendo más material útil, espero que les haya servido, que les haya gustado y haber sido claro. De no ser así, invito nuevamente a que me dejen su consulta, su comentario, y nos vemos la próxima. Hasta luego.